Que yo me voy para conseguir, que me duele la planta Que yo me voy para conseguir, que me duele la planta Que te espero que te voy a besar, que te pase que me mata Díselo a Pepe, tú díselo a Tata Que yo me voy para conseguir, que me duele la planta Tu campo te he ido a vender, y yo no he ido a ninguna Pero mi gente seguro, que voy para ver te duro Y se va a beber y se va a tratar, que yo me voy para Montes, que me da la espalda. Que yo me voy para Montes porque es la ciudad de Maltas, donde guerra por el derecha y yo de po' corazón. Y se va a beber y se va a tratar, que yo me voy para Montes, que me da la espalda. Y se va a beber y se va a tratar, que yo me voy para Montes porque es la ciudad de Maltas. Y se va a beber y se va a tratar, que yo me voy para Montes porque es la ciudad de Maltas. Y se va a beber y se va a beber y se va a tratar, que yo me voy para Montes. De la cuarta, de la cuarta, festival de la cuarta